Hoy me desperté con tantas ganas de volver Y en el tono de mi voz hay algo extraño Dando vueltas por el cuarto hallé un retrato donde vi Que el estar lejos de ti si me hace daño Hoy me desperté y solo sueño con volver Me pregunto y ya no sé por qué me engaño En el tren de mi nostalgia una lágrima escribió Este amor se me hace inmerso con los años Volver a casa, volver a todo lo que soy Si tú me abrazas pa' ver si pasa esta pena Volver a casa más, volver de nuevo para ver Qué es lo que pasa y yo muero de ganas Porque todo lo que soy está en mi casa Hoy me desperté y algo me falta, ya lo sé Un pedazo de mi ser no está conmigo Son millones de razones al amarte sin control Regresar a ti es lo que me tiene vivo Hoy me desperté con ansias locas de volver A tocar la piel de todos mis motivos Una tierra que es mi gloria, mi bandera y corazón Hoy el grito de mi voz está contigo Volver a casa, volver a todo lo que soy Si tú me abrazas pa' ver si pasa esta pena Volver a casa, volver de nuevo para ver Qué es lo que pasa y yo muero de ganas Porque todo lo que soy está en mi casa Volver a casa, volver a todo lo que soy Si tú me abrazas pa' ver si pasa esta pena Volver a casa, volver de nuevo para ver Qué es lo que pasa y yo muero de ganas Porque todo lo que soy, lo que tengo y lo que doy Es que todo lo que soy está en mi casa Está en mi casa La lírica